La familia López Betancur y Cruz se siente sumamente agradecida con la asistencia de grandes amigos, de grandes amigos que una vez confirman ese principio que nos une a los seres humanos, ser amigo del momento inseguro, del momento difícil por el que atravesamos, pero que hoy al final vemos la luz. Qué mejor oportunidad de contar con todos ustedes. Pero quisiera referirme en forma particular a quien ha sido en nuestra casa un ejemplo de virtudes, alguien al que admiramos, queremos y nos sentimos satisfechos de que nos cobije con su cariño, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olópez. Desde hace muchos ayeres he mantenido y hemos mantenido a toda la familia una relación no solo de afecto, sino de amor. Amamos al ingeniero Cárdenas. Sentimos que es un mexicano ejemplar, extraordinario. Gracias a él, México es lo que es ahora. Gracias a él, a sus múltiples cualidades, prudencia, inteligencia, respeto, pero sobre todo patriotismo, es algo que sin duda tenemos que enaltecer de manera muy especial cada uno de los mexicanos. Bien sabemos que logró, sin mayor duda de nadie, el triunfo absoluto de la voluntad nacional. No se trata de reclamos, no se trata en este momento de estar señalando errores, sino más bien cómo podemos aprender de estos para no repetirlos. Y así fue la lección de Cárdenas en la historia de México. Imprudencias no, descuidos menos, conductas incorrectas que pueden llevar al desorden jamás. Esa es la grandeza de Córdenas. Alguien que sin duda todavía seguiremos recibiendo sus lecciones, seguiremos recibiendo sus consejos, sus sugerencias. Y México, estoy seguro, estará presto para oírlo, para escucharlo, para seguir sus lineamientos. Corteno, gracias. Eres un gran señor, un gran mexicano y un gran patrón. En duda, cada uno de ustedes que ha sido invitado, tiene cualidades dignas de aplauso. Con quien nos sentimos, la familia López Betancur y Cruz, deudores. Somos deudores de la calidad humana, de nuestro amigo de hace muchos ayeres, que hoy, a pesar de las circunstancias que se viven difíciles, nos ha dedicado un tiempo generoso. Un señor con toda la barba, un personaje de la vida política mexicana, que es alguien que necesariamente nos tendrá que otorgar excelentes resultados. Me refiero a un doctor en Derecho, a un legislador por naturaleza, a un gobernador extraordinario. En verdad, Ricardo Monreal Ávila es un personaje de la gran historia de este país. Muchas gracias, Ricardo. Con Manuel Mondragón y CAF me unen muchos ayeres, muchos momentos gratos, momentos difíciles en los que busco incidir, en que busco criticado y que encontramos problemas diversos, que lejos de considerar los imposibles de vencer. Por el contrario, nos estimula de manera esencial el luchar. Manuel Mondragón y CAF nunca ha dejado de luchar. Ahora lo hace. Busca lineamientos democráticos. Está en una corriente muy legítima. Y al final de cuentas, la gente honesta como Manuel Mondragón tendrá que tener resultados positivos. Manuel, muchas gracias por tu presencia y por tu amistad. Tengo una admiración especial. Y diré por qué. Soy oriundo del Estado de Guerrero, como bien lo sabe. Un Estado difícil, en conflicto permanente. No hemos encontrado el camino adecuado. Nos hemos enfrentado a vicisitudes de todo tipo, de la naturaleza, de equivocaciones, de errores, de descuidos. Cuando un gobernante como Héctor Azurillo termina su mandato, es el ejemplo vivo de que puede unificar la opinión de los guerrerenses. Ahora él es un guerrerense ejemplar, que puede caminar tranquilo por todo el Estado. Seguro que tiene la admiración, el afecto y el cariño de todos a los que gobernó. Muchas gracias Héctor. De nuevo, consideren que no tengo palabras para todos. Para mi general Cardona, originarios ambos de Coahuila, un pueblo allá alejado de la mano de Dios, pero nunca de la generosidad de Arturo Cardona, donde bien se te quiere. De mi general también Carrasco, que es por ahí anda. En fin, podría yo dedicarle toda la mañana para agradecerle a mi diputado Sánchez, a quien le debo haya sido el promotor para que me otorgaran una de las distinciones que más satisfacción me han producido, que fue precisamente la que se refiere a los sentimientos de la Nación. Muchas gracias Alfredo por estar en esta mañana con nosotros. En fin, en fin, en fin, podría quedarme todo la mañana para agradecer, para reconocer, para dar muestras de nuestra deuda con todos y cada uno de nosotros. Pero hoy lo señalé al inicio, es día de fiesta. Es día de fiesta en que me acompaña mi familia, mi esposa Eva, que pasó por los momentos más crueles a los que se puede enfrentar un ser humano. La perversidad, el odio, el rencor y la venganza. Pero ella nunca dejó de estar a mi lado. Gracias, Eva. Gracias, chicos. Gracias. Siempre fueron un baluarte, fueron el apoyo más importante que se haya tenido en la vida. Los hijos son la prolongación del ser humano. Y a ustedes me acuerdan. Y con mucho éxito. Muchas gracias. De mis abogados, ¿de qué decir? Les debo la libertad, les debo la seguridad jurídica, les debo la entrega. Pero hay algo que quiero presumir. Yo no conozco abogados, mi querido unirizoso, que no cobran. Esto es una costumbre muy arraigada en los profesionales del derecho. Pero aquí sirve un caso excepcional. Todo el cuerpo jurídico del licenciado Alex Olea nunca ha querido ni siquiera pensar en una retribución. Y eso quiero subrayar. Quiero dejar en claro que no encontré en ellos abogados. Encontré fraternos. Encontré un hermano. Encontré un hijo. Encontré alguien que se entregó a una causa que muchos, y en eso también hay que decirlo, creyeron. Y no todos, ustedes, ¿no? No aceptaron la violencia. No es día de hablar mal de nadie. No es día de reproches. No es día de buscar culpables. Vendrá todo en su tiempo. Hoy es un día de alegría. Es un día de grandes satisfacciones. Los señores de la prensa habrán de recibir un comunicado preciso, técnico, que les ha elaborado por el cuerpo de abogados, por medio del cual tuvimos un proceso complicado. Dos años. Dos años de descalificación. Dos años de amargura. Dos años de persecuciones. que no solo se limitaron a mi persona, a mi esposa, a mis hijos. Fue terrible. Fue un infierno. Dos años. Dos años lacerados, ofendidos, lastimados, maltratados. La información llegaba abundante. Un momento. Teníamos ya ver los periódicos. Teníamos ver las noticias periodísticas. Nos daba pánico. Ya estábamos en un momento dramático de nuestras vidas. Era vida esa. Era forma de vivir. Cuando se enfrentaba uno a la mentira. Cuando se enfrentaba uno a los arreglos. Cuando se enfrentaba uno a las preparaciones manzanas. A la invención de delitos. ¿Cómo? El presidente del tribunal universitario. El encargado de perseguir conductas incorrectas. Conductas ilícitas. Que él luchó siempre a través del único congreso que se ha hecho a nivel mundial en este ámbito universitario. Para precisamente criticar el acoso. Criticar la indebida manera de conducirse en las aulas. Afectando a las mujeres. Dañando al personal femenino. Esta fue mi lucha. Qué circunstancias. Qué habilidad. Acusarme ahora de lo mismo. Pero esto no fue más que el principio. Fue terrible la persecución. Soy el autor del mayor número de libros de derecho que hay en México. Ha sido un esfuerzo. Exactamente de 57 años. Aquí están mis colegas. Están conmigo. Mis compañeros maestros. Tantos más. Que les agradezco mucho su presencia. Vivieron conmigo la marginación. Todo por una noticia. Todo porque en México se es culpable violentando la constitución. Se olvida el principio de la inocencia. Todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Cuando el eforismo es distinto. Cuando el eforismo es nadie es culpable hasta que se demuestre su responsabilidad. Esa es la gran desgracia del derecho en México. Una gran desgracia que debemos combatir. Porque mi ejemplo tiene que servir para algo. No puede quedar en el olvido. No puede quedar como algo que la amnesia se imponga. Tenemos que luchar por que nadie, nadie sufra. Que nadie se le lastime. Que a nadie se le margine. Que a nadie se le difale. Si no es con las pruebas convincentes. No podemos seguir manejándonos en un ambiente de rapiña. En un ambiente de odio. En un ambiente de uso del poder para beneficio personal. Es algo que debemos acabar. Ese es el compromiso que hoy yo les invito a que tengamos. A que logremos cambiar ese panorama tan cruel en que lo marginan a uno. De pronto mis libros. Una colección de seis tomos. El único que existe en México. Donde se analizan todas las figuras delictivas del Código Penal Federal. Se prohibió. ¿Cómo? ¿En qué mundo vivimos? Prohibir libros. ¿Y acaso no hemos vivido el drama de otras civilizaciones? Que se prohíben los libros. ¿Hay alguna molestia por algo? ¿No? Bueno. ¿O quieren cambiar el micrófono? No, no, no. ¿Caste bien? Ah, bien. Gracias. En ese sentido, es inaceptable. No podemos vivir en estas circunstancias. Tenemos que respetar el principio de inocencia. Darle un valor absoluto. Y luego no solamente los medios que en un momento dado informan algo. Que lo hacen de buena fe. Tal vez en algunos casos no sea así. Pero no es posible dar una noticia que lastime a toda una familia. Que dañe, que se le margine a esa persona y a todos los suyos. Pero hay por ahí un ambiente tenebroso. Un ambiente infernal. Un ambiente anónimo. Las redes. Las redes. Esas dañan más. Lastiman más. Pero tienen esa cobardía. Anónimas. ¿De dónde vienen? Yo les confieso a ustedes que no soy afecto al Facebook ni a ninguno de esos mecanismos desde hace tiempo. Pero a pesar de eso, los usan contra mí. No dejan de hacerlo el día de hoy, ayer, antier, permanentemente. ¿Y saben por qué? Yo no entiendo. La respuesta la tengo. Porque defiendo lo que yo digo. Porque me gusta hablar con mi verdad que tal vez no sea la de todos. Y esa ha sido mi equivocación. Esa ha sido mi equivocación. Pero no voy a dejar de seguir ese camino. Ese camino que me impuse de decir lo que siento. De decir lo que pienso. Y no voy a variar mi conducta. Y lo hago aquí con ustedes que son mis testigos de honor. Con el respeto que me merece con Temo Cárdenas. Ese gran respeto que le tengo a quien al mío y al que quiero. Y que yo no podría, estando él presente, mentirí. Yo no podría faltar a la verdad. Estando él como testigo, tengo que decir con toda claridad que seguiré este lineamiento hasta que sea el último día de mi vida. Ese es mi compromiso contigo. Lo he platicado contigo. Seguiré luchando. Seguiré haciendo el mejor esfuerzo. Porque en este país cambien las cosas como corresponden legítimamente. A un país mejor. Un país que se ha gobernado por los mejores. Un país que se ha gobernado con limpieza de miras. Que se ha gobernado con amor. Que se ha gobernado para todos. No para un grupo de fascinerosos. No para un grupo de amigos. No para un grupo de parientes. No. Que sea para todos. Buscando siempre el mejor. Y Ricardo Monreal es un artífice de ese planteamiento. Hace muchos años, y voy a hacer una confesión, en Zacatecas hicimos un compromiso. De luchar juntos para lograr ese México mejor. Y aquí estamos, sin duda Ricardo, en ese propósito. En ese propósito que ha sido el mismo, demandó el Mondragón, que recientemente se entró a una lucha legítima a la que él consideró la mejor. Esto es... Ya los están viendo ya. A ver, ¿me espero? Sí, tantito, por favor.